¿Qué es la Escuela de Ciencias Sociales? ¿Qué es la Escuela de Ciencias Sociales? Hoy les vengo a comentar sobre tres temas muy importantes que orgullecen nuestro país. Les hablo de aquí en Abelardo. El primero es el turismo, que nos trae muchas divisas, cuando nos visitan extranjeros con sus rostros rodeados de sonrisas. Gracias a Dios por este país que nos cubre a todos nosotros, los cuales siempre mostramos con orgullo nuestros rostros. Porque si de viajar se trata, nuestro país es una opción, con playas y lindos bosques que son dignos de admiración. No solo por su belleza es un país con excelencia, también tenemos un honor de celebrar la independencia. Por eso, el 15 de septiembre celebramos con honor el mes de la independencia, causa de alegría y de fervor. Con esto doy por finalizado con mi rostro muy sonriente. Que viva mi Costa Rica, siempre te llevo a mi mente. Otra cuestión importante del montaje es que todo es material reciclado, ¿verdad? Desde los jóvenes y el profesor de la escuela fuimos a bucear literalmente material que podíamos utilizar para montar la puesta en escena. Y prácticamente lo que queríamos representar es todas aquellas imágenes que nos recuerdan un pasado, pero un pasado glorioso. En el sentido de la fachada de la casa prácticamente representa la fachada de ese tiempo, el periodo colonial, ¿verdad? Entonces, prácticamente tratamos de reproducir que quisimos recordar el asunto de cómo eran las plantarías de antes, ¿verdad? Todos aquellos recuerdos que nos traían prácticamente un poco la alimentación que tenían las personas en ese momento. También hicimos por allá un montaje a nivel de provincias, lo que representa el tema de menos como ya que la carrera de turismo, ¿verdad? Lo que cada provincia representa. Y tenemos estas bellas modelos que nos ayudan para darle movimiento a nuestra puesta. Y el poema fue producto de un papá de los chicos de turismo, él lo hizo. Nosotros un poco le dimos la idea que queríamos representar. Y las provincias, para nosotros es importante tal vez que se trasladen para allá y vean la leyenda que tiene cada una de ellas. Y al frente encuentran fotos que dan evidencia de todo el proceso de montaje. Gracias. 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 Acá quizás, bueno, es importante recarcar que nosotros quisimos, bueno, en cada una de las provincias que están en la pared, tienen los colores de cada una de las banderas que representa cada provincia, igualmente como la historia y los principales atractivos en cada una de las provincias. En este lado está la pizarra donde se evidencia como todo el proceso para hacer los mapes, bueno, cada una de las provincias, igualmente la pulpería y así mismo como la casa tradicional. Ok, y de este lado, bueno, ustedes pueden ver lo que es la pulpería, la social. Que, bueno, tiene como referencia el nombre de lo que es la escuela de ciencias sociales y pueden ver los diferentes productos tradicionales que en ese entonces se pueden encontrar en las pulperías, como lo que son las cajetas, las tapas de dulce, la manteca, los mantecados, igualmente como comidas tradicionales, los productos tradicionales, el maíz, bueno, panes, galletas de panadería, los envases de leche, tortillas, cajetas, de todo un poquito. Y, bueno, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Gracias. 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 Gracias.